Se la lleva Paloma Feo, juega con Antonio Raillo, el Keiser que ya gana metros, imprimiéndole ese carácter ganador a su equipo. Balón a la izquierda, el gen competitivo, aparece otro veterano, aparece Jaume Acosta, juega con Endiaye, de nuevo para Jaume Acosta, descargando por esta banda, ahí está el centro buscando el remate. Bueno, 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 gol, 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 gol. Murigol, 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 gol, 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 lazo de Murici. Lo decíamos, en cualquier momento podía llegar, y llegó en el 74 de partido. Grandísima la jugada del Mallorca Como descargaron por este costado izquierdo El centro de Jaume Acosta Lo había intentado una y otra vez Hasta que salió la buena Era cuestión de paciencia La puso con pierna izquierda Apareció la torre Apareció el faro Apareció el killer Apareció el pirata Apareció Murishi Para poner la cabeza Para girarlo Imposible para la estirada de Ruiz Silva Marcó el Mallorca Marco Murishi Vaya centro Vaya remate Vaya cabeza Vaya golazo compañeros